¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, love me now! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! I want you to love me now No, there's nothing guaranteed Me gustaría darles a todos nuestros espectadores una cálida bienvenida a la capital argentina de Buenos Aires concretamente al hogar del River Plate ¡Esto es el Monumental! En el césped estarán Perú y Países Bajos En la narración de este choque un servidor Carlos Martínez Y para el análisis técnico tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado ¡Maldini! Carlos y hola a todo el mundo, es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Holanda ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡Petido inicial! ¡Y el partido está en marcha! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Robén. Si tengo que elegir a uno, me quedo con Robén. Es que es un zurdo espectacular. Le gusta mucho jugar a pierna cambiada en la derecha. Realmente no le paras porque técnicamente es fantástico. Y una cosa, pienso que siendo defensa piensas lo que va a hacer y siempre lo hace además. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete, lo que le deje. ¡Qué buen juego de pies! Eso es saque lateral. Y aleja el peligro de momento. Robén la manda hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Es Trotman! Cristian Cueva, la recupera. ¡Es Trotman! ¡Es Trotman! ¡Estaba a ojo a vizor! ¡Cristian Cueva! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Otra por jugar la masa ya! ¡Pero qué bien la pega! ¡Perú se adelanta en el marcador! Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, ¡claro! Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. ¡Aplausos! 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 El partido prosigue con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante Pero aún queda partido por disputa Se lanza al ataque Y devuelve el balón al centro Balón arriba Cristian Cueva decide jugar por la izquierda David Kassel Y busca jugar con la línea de ataque Pase a la banda izquierda ¡Ese es un Jansen! El defensor estaba atento para sacar la plata de entre los tres palos, menos mal Perú trata de crear juego Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros Pero yo creo que también hay que facilitar a los centrocampistas Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque Un marcador ajustado Un buen golpe tras esa entrada Perú se ha quedado en inferioridad numérica A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad El portero se hace con la pelota Perú trata de buscar esa chispa Guerrero Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor al resto del partido A ver qué se inventa ahora Wijnaldum Pelotazo en largo hacia adelante Palón largo a la banda Robben Avanza junto al lateral del área Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Guerrero Que ya se ha hecho notar en el encuentro Cristian Cueva La envía a la... Tenía superioridad numérica Pero aún así no la han aprovechado Va a marcar No puede fallar Desde ahí debe intentar centrar... Gran intento Vuelve a intentarlo Podría haber supuesto el 2-0 Pero cómo se puede fallar eso ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable Ahí tenemos la sustitución Seguro que se va a colocar muy arriba para ponerse a recibir balones Con su envergadura no me extraña Supongo, ¿eh? Su altura y su presencia lo hacen perfecto para ello Schneider busca una buena jugada Se desdobla por la izquierda a toda velocidad Estrutman La juegan por la banda Balón centrado La defensa debe replegarse Guerrero Con la intención de adentrarse más en territorio enemigo Balón para arriba Se libra del rival Trata de colarla entre la defensa Cristian Cueva Avanza por el centro Rubén Ahí está Es el final del partido Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable Se fueron al descanso con ventaja Y supieron mantenerla hasta el final Mucho mérito No ha sido muy vistoso Pero una victoria al final es una victoria Termina así la función Gracias por estar con nosotros hoy, Julio Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.